La pregunta de Tomás José Carreño fue del capítulo 31, tema 7, sub tema 7, decía que que le sacaras la grasita. Dice, el concepto del yo se alza como un escudo, como una silenciosa barricada contra la verdad, ocultándola de tu vista. Dice Tomás, mi pregunta, mi duda es cómo se ve a los cuerpos como sombras. A ver, vamos a ver dónde está aquí la sombra, 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 sombra. Todas las cosas que ves son imágenes que porque las contemplas a través de una barrera que te empaña la vista. La luz está ausente de como máximo vislumbras una sombra de lo que se encuentra más allá. Como máximo vislumbras una sombra, como mínimo ves simplemente la oscuridad y la percibes con aterradoras imaginaciones procedentes de pensamientos. Y lo que ves es el infierno, pues es lo que es el miedo. Y el guía interno te sacará junto a aquellos a tu lado y al universo. En el mismo párrafo. Pues es que estoy viendo esto de las sombras, no lo encuentro. ¿Cómo se ve a los cuerpos como sombras? Aquí no dice, o sí. Todas las cosas que ves son imágenes porque las contemplas a través de una barrera que te empaña la vista y deforma tu visión. De manera que no puedes ver nada con claridad. La luz está ausente de todo lo que ves. A lo mucho ves sombras de lo que se encuentra más allá. Y a lo mínimo solamente ves obscuridad. Pero no habla de cuerpos como sombra. A ver, déjame ver. Sombras. Vamos a ver. Sombras. Sombras, sombras, sombras. Sombras, nada más. Entre tu amor y el mío. Sombras, nada más. Las sombras del pasado, mira. Sombras, sombras, sombras. Sombras de las sombras. Figuras de las sombrías. Figuras del pasado. ¿Conoces la canción de Sombras, nada más? ¿La conoces? ¿Te gusta? Con Javier Solís, ¿no? Sombras del pasado. Sombras, noventa y siete resultados son un montón. Lo perseguirá, sombría. El que mora con sombras. No, no veo que diga sombras como cuerpo. Esta sombra desaparecerá ante la luz. Esto es una práctica. Sí, déjame ver Solís. Dice Gina Pérez. Saludos, querida Gina. Solo se verá como sombra. Nacen de una sombra. Pues no, querido Tomás. Pero vamos a ver qué nos dice ese párrafo. Pero no dice que los cuerpos sean sombras o se ven como sombras. Te dice otra cosa. Te dice más bien que todo lo que ves parece una sombra. Treinta y uno, siete, ¿no? Éramos así. Y se parece mucho a la visión de nuestro querido Platón. La visión del Salvador. Vamos a ver. La salvación, bla, bla, bla. Mientras le atribuyas valor al ataque, no podrás ver tus malos pensamientos. Las acciones del cuerpo se perciben como procedentes más bajo en ti y, por ende, de lo más bajo en él. Vives en este mundo tanto como este, los dos conceptos. Ten fe en el que camina a su lado. El concepto que tienes de ti. Bueno, vamos a ver. El concepto del yo se alza como un escudo, como una máscara, diría el Carlos Young, como una máscara, como un personaje. De una forma que está poniendo un límite ante tu conexión con la verdad. El concepto del yo, no tanto el concepto del cuerpo, el decir, yo soy Mos, el mejor facilitador del curso de milagros aquí y en China. Yo soy Mos, el que está certificado por el mismísimo Espíritu Santo para decir lo que verdaderamente es un curso de milagros. Yo soy Mos. Va, pero no soy Archibaldo, no soy Herculano, no soy Solferino. Yo soy Mos, el grandioso, el esplendoroso, el humilde, por encima de todo. Yo soy Mos, el humilde. Entonces, ese es mi concepto del yo. El concepto de lo que yo creo que soy es un escudo que me impide ver la realidad. Estoy como en una burbuja, en donde solamente me veo a mí, a mí, a mí, a mí. Es muy parecido a como en Facebook. Tú no tuvieras ningún amigo y estuvieras publicando en tu propio muro fotografías, mensajes, y que nada más tuvieras tu propio muro, que no pudieras ver otro. Y en tu propio muro pondrías cosas que te enaltecen a ti. Es, digamos, el concepto del yo es tu propio muro de Facebook, el tuyo. No el de los demás, que cuando tú abres las actualizaciones del Facebook y ves, ay, fíjate que el vecino, el Richard, que ahorita en estos momentos anda ya en Guanajuato. Ay, ese Richard tan, tan chingüengüenchón que salió. Ay, ya vi que mi sobrina, la chona, mi chonita, ya va a cumplir seis años la chamaca. Ay, no, ma, qué linda, cómo me acuerdo cuando era un capullito de rosa tan linda, tan bella. Bueno, en el Facebook tú ves los muros de todos, ves el concepto de yo de todos. Pero en tu propio muro ves tu propio concepto del yo. Y ver eso es lo que te pone una barrera ante la verdad. Debido a tu concepto del yo, no ves lo que realmente hay. Decir que lo que contemplas empaña o deforma tu visión y que no puedes ver con claridad, está expresado en los primeros 20 ejercicios, querido Tomás. Cuando te dice, no veo nada tal como es ahora, por encima de todo quiero ver. Porque tu concepto del yo está bloqueando. Y en tu concepto del yo, por supuesto, hay cuerpos. En tu concepto del yo, solamente yo importo. En el concepto del yo, solo yo soy el que percibe, el que existe, el que se mueve, al que le pegan, al que no le pegan, solamente yo. Así que aquí tomamos un paralelismo con una de las grandes alegorías del mismísimo milagronauta Platón, que se llama la caverna. En la alegoría de la caverna, Platón dice que todas las cosas del mundo son como sombras de la realidad. Muy parecido a lo que dice aquí el curso de milagros. Muy parecido, casi casi andamos en las mismas. Platón decía que el mundo que tú miras, así sean cuerpos, son sombras de la realidad. No que el cuerpo es una sombra, sino que parece una sombra de la realidad. Metáfora, ¿eh? ¿Qué quiere decir una sombra? Quiere decir que parece que tiene consistencia, pero en realidad es una proyección de otra cosa más grande. El cuerpo como sombra, como una metáfora, no que el cuerpo literalmente diga, mira ese cuerpo, ¿cuál? El de Juancho. ¿Qué? El cuerpo de Juancho es una sombra. ¿Por qué? Porque está bien negro. Oye, perdón, no me vayan aquí a cancelar, este, queridos millennials, centenials, no me cancelen por decir que un cuerpo es negro. Pero en el contexto del curso de milagros, yo podría decir, el cuerpo de Juancho es negro y negra es la sombra. Entonces ya entendí lo que dice el curso de milagros. Claro que no, no va por allí. Aunque tengas cuerpos blancos, la sombra es una analogía para decir la insustanciabilidad de lo que percibes. El cuerpo no tiene sustancia, es una mera imaginación. Por eso te dice, la luz está ausente de todo lo que ves porque solamente ves a tu propio yo. Es muy parecido a, bueno, no tengo los lentes, pero es muy parecido a colocarme unas gafas en los ojos, obscuras completamente, y tratar de ver un día soleado. Veo a través de los lentes con obscuridad. Entonces, en realidad no es que los cuerpos sean sombras, sino que la sombra es la metáfora que utiliza el curso de milagros para decirte que no estás viendo la realidad. Porque solamente estás viendo tu propia visión y tu propio concepto del yo. Por eso dice, como máximo llegas a ver algo, una sombra de la que se encuentra más allá. Hay algo, como que dice, sí, ese cuerpo algo debe de tener, que no solamente es su forma física, sino que hay algo detrás de eso. Pero como mínimo solamente ves el puro cuerpo, que es el equivalente a ver la pura sombra. Estamos hablando entonces de analogías. El cuerpo como sombra, no que el cuerpo es sombra. No es lo mismo, cuidado. No es lo mismo decir tu sonrisa como un collar de perlas. Estamos haciendo una comparativa. Es decir, tu sonrisa es un collar de perlas. Es diferente, muy diferente. La sombra es una comparativa de lo que vemos en esta realidad. Te sugiero mucho que veas la alegoría de la caverna de Platón. Y allí verás en una cueva cómo están los prisioneros observando sombras en la pared que son propiciadas por figuras de animales, figuras de personas, y son proyectadas en una pared. Y a los prisioneros que están cautivos y que nunca han salido de la cueva, se les hace creer que lo que están viendo proyectado en la pared son cosas reales. De ahí es donde Platón decía, todo lo que estamos viendo es una sombra de la realidad. No es el verdadero animal que estás viendo proyectado. Igual, tomando un poquito la alegoría de la caverna, podrías decir, el cuerpo que ves de Herculano es la sombra de la realidad del Hijo de Dios. Es como la sombra. No existe un Herculano espiritual. Existe el Hijo de Dios nada más. Pero lo que ves aquí en este mundo es como la sombra de la realidad. El curso le llama la percepción. Me parece más adecuado decir la percepción. No tanto la sombra. Yo creo que en ese sentido el curso aporta esa metáfora de la sombra de Platón con mucho cuidado y me parece muy bien. Porque introduce el concepto de la percepción. El curso de milagros. Así que por eso nos dice, lo que ves es el infierno. Pues eso es lo que es el miedo. Y aquí ya no dice ves como el infierno. O sea, tú ves el infierno porque es el miedo. Y obviamente ves el miedo porque estás con tu propio concepto del yo. Obviamente esa es una diferencia muy importante entre el psicoanálisis y un curso de milagros. Milagros no son lo mismo. El concepto del yo, según Carl Jung, se debe hacer a huevito. Se tiene que hacer, se tiene que formar. Y también para Freud, el concepto del yo se tiene que hacer a huevito. Para el curso de milagros, el concepto del yo es un estorbo para tu plenitud espiritual. Entonces, un curso de milagros no es psicoanálisis. No va por ahí. Es importante hacer esta definición. Porque el curso de milagros todo el tiempo te está diciendo, tu concepto del yo es el ego. Y el ego es un pensamiento equivocado acerca de quién eres. Y los pensamientos equivocados se pueden borrar de la mente. No necesitas vivir con ego. Pero si llega Carl Jung y llega Freud, te van a decir, ne memes, como que no, claro que sí. Pues nosotros basamos gran parte de nuestras observaciones en los egos sanos. Para Freud y para Jung, el ego tiene que estar sano, pero tiene que estar allí porque es cosa del individuo. Pero para el curso de milagros, tú no eres una sombra. Tú no eres un individuo. Tú no eres una persona. Tú no eres un ser humano. Para el curso de milagros, tú eres mente. Y el ego es una distorsión de tu propia identidad. Ficticiamente, de manera ilusoria, jamás es real. Así que bueno, con esto podemos concluir, querido Tomás. Déjame saber si esto te ha apoyado, te ha sido de utilidad. Para que si es así, pues lo aprovechemos. Y si no, pues le seguimos sacando grasita al tema. ¿Qué te parece?